Mira, y continuando con un caso también... Porque a Miriam no le importa, ni a Jenny Berenice tampoco. Mira, y continuando con otro caso bastante fuerte y difícil, este miércoles, o sea, hoy 25 de septiembre se cumplen dos meses de la desaparición del joven Eury Yariel Sepúlveda Merán, de 23 años de edad, que fue reportado el pasado mes de julio. Sus familiares continúan con su búsqueda en hospitales, centros, pueblos y otros lugares, con la esperanza de dar con su paradero. La última vez que el joven fue visto fue cuando acudió a la residencia de su padre, Enrique Sepúlveda, a llevar un vehículo y luego salió en un motor Uber hacia la zona del malecón. Desde entonces, sus familiares están sumergidos en la desesperación y la agonía. El joven residía junto a su madre en la calle 2, número 8, del sector Iván Guzmán Clán, en Bayona, Santo Domingo Oeste. En la línea telefónico tenemos a su hermano. A su hermana, Larimal Sepúlveda. Larimal Sepúlveda. Larimal, buenas tardes. Bienvenida al plato del día. Buenas tardes. Gracias, gracias. Larimal, ¿qué información han tenido ustedes de las autoridades? ¿Qué han podido recabar? ¿Qué pistas han podido seguir y qué datos les presentan las autoridades a ustedes ante esta denuncia de desaparición de su hermano? Todavía no tenemos información de él, nadie lo ha visto, las autoridades no nos dicen nada, nadie nos está ayudando, nosotros mismos salimos a buscar por nuestra cuenta. No tenemos respuesta de nada todavía. ¿Cómo ustedes saben que él iba hacia el malecón? ¿De dónde sacaron esa información? Por la cámara pudimos ver que él se montó en el motodivi. Sucede que él tenía el número registrado de mi papá en la aplicación. Entonces, nos comunicamos con la aplicación, con Didi, que esa aplicación se encuentra en Colombia, si no me equivoco. Nos respondieron y nos dijeron que su dirección fue hacia Metaldón. Y ahí en Metaldón, ¿dónde bajó el...? Ya se sabe dónde abordó, pero ¿de dónde se desmontó de la motocicleta? Frente al helipuerto. Ok, esa es una información. Pero no hay imágenes de qué pasó después de ahí, de desmontarse en el helipuerto. No, no, porque las cámaras de ahí están dañadas, los policías ya pararon la búsqueda ahí, solo se ve cuando el motodivi se va, pero él no se ve cuando se mueve, no se ve si camina, si cruza, solo se ve cuando el motodivi se va, pero él no se ve en ningún momento, solo cuando se desmonta. ¿Ustedes sabían si tenía algún trastorno, si tenía alguna intención de terminar con su vida y ese tipo de cosas? No podría decirle eso porque nosotros lo vimos normal la noche antes. Él tenía problemas sentimentales con su novia que habían terminado. Y cerca de esa zona del helipuerto no había nadie, algún amigo, o sea, no era un lugar que él frecuentaba. No, él frecuentaba mucho el Mirador Sur, por eso es la zona que hemos buscado más y eso, pero él no tenía a nadie cercano. ¿Y por qué Mirador Sur, Larimal? ¿Por qué Mirador Sur? Por ahí, por ahí donde montan bicicleta, por esos lugares. Pero él, sí, eso es lo que digo, pero ¿por qué? Él hacía ejercicio, tenía amigos, por ahí, ¿qué? No, amigos, no, él solía ir con su novia ahí, a veces iba a despejar la mente y eso, pero nadie lo ha visto, es como si se lo tragó la tierra. Y a su novia no le dejó saber si tenía alguna preocupación, la novia no le ha dicho a ustedes si en algún momento le sintió alguna conducta, digamos, que pudiera terminar con esta posibilidad, algún trastorno psicológico, alguna inquietud importante. No, ella lo único que dice es que él le escribió un mensaje, que ese era el último mensaje que él escribía, el mismo día que me escribió uno a mí, que me dijo que ya él no podía más y que me cuidara yo y cuidara a mi hermano más pequeño. Eso fue el jueves 25 de julio a las 11 de la mañana, cuando yo fui a llamar a mi papá, donde él fue a dejar el vehículo, yo le digo a mi papá, él me dice, no, él anda por ahí abajo. Cuando él baja, ya él se había ido. ¿Y no hubo apoyo de unidades de buzos o de la defensa civil que pudieran rastrear la zona del helipuerto, esa zona que bordea el malecón? Mi papá había contratado unos buzos para que se entraran, pero el mal estaba un poco rebelde, si no me equivoco, en esos días. Ellos mismos no se querían entrar. ¡Wow! Pues desde aquí, la anima, sí, te escuchamos. Lo que nosotros hicimos cuando nos dimos cuenta, eso sucedió un jueves. Ajá. Cuando tuvimos esa información de que su ubicación llegó hasta ahí, peinamos todo eso, los buzos dicen que ellos no han visto a nadie que se haya tirado en esos días, y eso, pero los buzos no se han entrado. Mira, desde aquí, la anima, lo único que podemos decirles por el momento es primero apoyar ese llamado de atención, pero también al mismo tiempo esperar de todo corazón, seguir dando la información para que ustedes puedan tener ese cierre. Primero que aparezca bien y con vida a tu hermano, pero también para que ustedes tengan el cierre que necesitan como familia y que aparezca Euriyariel Sepúlveda Merán, de solo 23 años, que desde el 25 de julio su familia ha perdido el contacto con él. Así que desde aquí nuestro apoyo, nuestra solidaridad, seguiremos anotando y dando esta información más adelante. Un abrazo. Muchas gracias. Aquí a la orden, Larimán, lo que tú necesites para informar, para multiplicar, difundir a través de nosotros con muchísimo gusto, lo haremos lamentando la situación de ustedes, la verdad, por esta pérdida. Muchas gracias. Hasta buen día, la verdad. Igualmente, yo quisiera, antes de que nos vayamos a una pausa, que necesitamos hacerme eco de este llamado de atención que hace El Tiempo RD por la desaparición de un niño de 11 años en el sector Los Franceses en Miches. Me preocupa mucho porque en las zonas costeras suelen ser visitadas por muchos depredadores sexuales que aprovechan extranjeros de otros países que vienen, todo tipo de malamañas en el mundo, que además saben que en un país donde por uno cuánto dolarito, una cuanta cosita, porque ya están fichados en Tailandia, están fichados en muchísimos países del mundo donde hacen sus fechorías, entonces vienen a playas dominicanas. Me llama la atención, me preocupa, el niño tiene 11 años, se llama, bueno, no dicen el nombre aquí, solo que desaparece un niño de 11 años en el sector Los Franceses en Miches, una zona que está muy en boga, que está creciendo en temas turísticos y hay que tener mucho cuidado. Y es un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo y este niño aparezca completamente sano y salvo. Una pausa y en breve regresamos. Este es el plato del día. ¡Gracias!